De nosotros tenemos ahorita 90 personas trabajando en la limpieza y en la pintura, pero este grupo nuevo de 90 personas más se van a los diques para desensolve y limpieza de los dios. Contamos con este equipo que son principalmente hombres que han de hacer un trabajo un poquito más pesado. Ya que se va a levantar escombros y la limpieza de maleza se sube a un doble y bueno, pues es un trabajo no apto para mujeres. Creemos que los hombres pueden desempeñar mejor estos trabajos para recorreros.